Hola, bienvenidos a Macumba, Espíritu y Magia. Oigan, gracias por estar en un vídeo más. Bienvenidos. En esta ocasión vamos a realizar un hechizo de amor. Antes de comenzar a explicar en qué consiste este hechizo, es importante aclarar que esto no es un amarre. Este hechizo es para las parejas que ya están establecidas. Por eso te digo que no es un amarre. Es más, ni siquiera es para que atraigas a una persona. Este hechizo es por si tú ya tienes pareja. El hechizo funciona muy bien para reforzar la relación, además para protegerla a nivel espiritual. Su simbolismo nos ayuda a que la llama de la relación no se apague y se mantengan siempre juntos. Por supuesto, si tú estás en un momento muy sano de tu relación, puedes hacer este hechizo porque refuerza toda esa buena vibra que a lo mejor ya tienen y de alguna manera la protege. Pero si tú, por ejemplo, en tu relación de pareja ya estás notando algunos problemitas que no sean muy serios, pero como que apenas empiezan las diferencias, los rocecillos. Bueno, este hechizo también te puede ayudar para superar esa etapa que ciertamente es normal. El amor no como en las películas. Hay ciertas etapas, hay ciertos conflictos. Todo se puede superar. La relación se alimenta, se desarrolla. Uno tiene que poner de su parte, vaya. Este hechizo te va a ayudar a que todas las energías, todas las circunstancias a tu alrededor se pongan no tanto a tu favor, sino a favor de tu relación de pareja. Ahora bien, los materiales que vamos a necesitar para este hechizo ciertamente son varios, pero son fáciles de conseguir. De hecho, estoy seguro que la mayoría ya los tienes en tu casa y los que no los vas a tener que comprar, pero son ciertamente económicos y los puedes encontrar en cualquier tienda esotérica. En este hechizo vamos a trabajar con dos elementos mágicos que a mí me encantan. Y uno de ellos es la magia del color y el otro la magia del fuego. Esos son los dos elementos básicos o principales de este hechizo. Pero también vamos a incorporar la magia de las hierbas y la magia de los minerales. Y claro, la magia de las velas, porque vas a necesitar dos velas rojas de estas. Creo que aquí en mi ciudad se les llama velas de lápiz. Estas velas, no sé si alcanzan a notar, pero ya están un poquito raspaditas. ¿Por qué? Porque les saqué un poquito más el pavilo. Generalmente las velas no tienen el pavilo tan largo, pero vas a necesitar rasparle un poquito la punta a la vela para que saques el pavilo un poquitito más. Como sacarle punta, por así decirlo. Lo más que puedas. Yo consideré que allí estaba bien, pero si deseo tallarle más, pues tallale más. Esto lo puedes realizar con un cuchillo cualquiera que tengas en tu cocina. O si tú ya tienes herramientas mágicas ya establecidas, como el cuchillo de mango blanco, que es para este tipo de cosas. Alexa. Puedes usar el bolín, que es el cuchillo de mango blanco, pero si no tienes, usa cualquier cuchillito que tengas en tu cocina o unas tijeras. Yo de hecho esto lo hice con unas tijeras. Y bueno, son las dos velas rojas, porque una va a representar de ti y la otra va a representar a tu pareja. También vas a necesitar pétalos de rosas. Pueden ser secas, pueden ser frescas. En mi caso yo voy a utilizar pétalos ya secos, porque es lo que tengo ahorita en la mano. Además, huele delicioso. A mí me encanta el olor a rosas, pero cuando los pétalos ya están secos, huele riquísimo. Entonces, te recomiendo más que uses pétalos secos. Así que si tú te piensas dedicar a la magia, ya ve haciendo tu armario de hierbas, porque vas a estar necesitando varias. ¿Qué más vas a necesitar? También vas a necesitar canela en polvo. Seguramente tienes en tu cocina. Aquí ya me queda poquita porque usé la vez pasada, pero canelita en polvo. Esto sí como que al gusto, no sé. Yo creo que así es más que suficiente. Y también te voy a encargar un poquito o mucho de sal de grano, de preferencia. Yo aquí tengo este porque la sal la utilizo mucho, pero también va a ser importante por el rollo este de la protección. Vamos a ocupar sal. También vas a necesitar esencia de rosas. Yo tengo esta que ya está bien viejita porque la uso mucho, aunque todavía funciona. Esta esencia de rosas en particular, a mí me encanta porque es de una marca francesa. Huele delicioso todavía. Intenta, intenta por favor buscarte esencia de rosas. Si nada más encuentras sintética, ok, va. Úsala. Pero sí, pero de preferencia no. De preferencia no. Y si no encuentras tu esencia de rosas, usa miel. Eso te puede servir también. Es una variante de este hechizo. Yo lo voy a hacer con la esencia de rosas. Prefiero yo hacerlo, además aquí la tengo. Pero en caso de que yo no tuviera, usaría miel. Por supuesto, vamos a... Esto es opcional, pero si quieres podemos usar incienso de cualquier aroma. Yo voy a usar el de sándalo, pero puedes usar el incienso de rosas. Búscalo porque también te puede funcionar. Vamos a necesitar también una pluma. Es indiferente el color de la pluma, pero una pluma, la que sea. También es probable que necesitemos algún objeto metálico como esto, estas pinzitas. Porque igual en el transcurso del ritual es posible que debamos manipular las velas. Y para no quemarnos, pues vamos a usar algo como esto. ¿Qué otra cosa? Ah, sí, para ungir las velas vamos a necesitar aceite de oliva. O si tú ya tienes ahí en tu kit mágico otro tipo de aceite, también lo puedes utilizar. Pero si no, aceite de oliva es lo que vas a necesitar. Si de plano no tienes, ok, el aceite que está en tu cocina, con el que usas para cocinar ese aceite, te va a servir también. También una cuchara. Vas a ocupar una cuchara. No preguntes, ahorita vas a ver. Y creo que ya por último te voy a encargar que consigas una piedra de imán. Esta también la puedes encontrar en una tienda esotérica. Ahora sí, ya por último, pues claro, vamos a necesitar algún recipiente que sea resistente al calor. Porque aquí vamos a hacer nuestro hechizo. A mí me gusta usar estos platos ya viejones que yo consigo en bazares de antigüedades. Tengo varios. De hecho aquí hay algunos de ellos. Yo te recomiendo que uses algo metálico, un comal, por ejemplo. Yo, en lo personal, me gustan más los objetos antiguos. No sé, a mí me gusta. Eso ya es por gusto personal. Bueno, creo que ya dije todos los elementos. Espero que no se me haya pasado ninguno. Y si sí se me pasó alguno, ahorita que estemos desarrollando el hechizo, pues ahí va a salir. Así que pues pon atención por si alguno se pasó. Allí lo vamos a ver. Pero creo que no, creo que dijimos todo. Así que, pues manos a la obra. Voy a cambiar un poquito la toma para enfocarnos en el hechizo. Bueno, ya vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es utilizar el incienso, ya sea de sándalo o de rosas. Si es que conseguiste el incienso de rosas. Porque con este incienso vamos a purificar tanto las velas como el área donde estamos trabajando. Ya les he dicho que para mí es indiferente si enciendo el incienso o las velas con encendedor o cerillos. Los incienso no se clave con eso es exactamente lo mismo. Pasas el incienso un poquito por el área donde estás trabajando para purificar un poquito. Y también pasas el incienso por las velas. Que el humo purifique las velas. Listo, ya que creas que es suficiente, puedes dejar el incienso por ahí a un ladito. No te estorbe. Una vez que ya limpiamos energéticamente las velas y esta área donde estamos trabajando. Vamos a proceder a escribir en las velas. ¿Y qué vas a escribir en las velas? Bueno, vas a escribir tu nombre completo y tu fecha de nacimiento. En este caso, yo estoy escribiendo desde la mecha hacia la base. ¿Por qué? Porque este es un hechizo donde queremos manifestar algo. Ahí está. Y en la otra vela, igual, desde la mecha hacia la base. Vas a escribir el nombre de tu pareja y su fecha de nacimiento. Listón. Ya tenemos escrito lo que representa cada vela. Una te representa a ti y otra representa a tu pareja. Si quieres, tírale un poquito los restos de cera que hayan quedado. No pasa nada. Y ahora vas a proceder a ungir las velas. En la magia de las velas es bien importante a veces ungirlas. Aquí es donde vas a utilizar el aceite de oliva o el aceite de cocina. En mi caso no uso ninguno de los dos. Yo uso un aceite que ya está preparado especialmente para este tipo de cosas. Especialmente para ungir, a eso me refiero. Entonces tomas una vela y la unjes igual, desde la mecha hacia la base. De la mecha a la base. De la mecha a la base. Y haces lo mismo con la otra vela. Te pones poquito aceite. No es necesario que te pongas mucho, con poquitito. Y también unjes la vela que representa a tu pareja de la mecha hacia la base. ¿Qué más? A continuación vamos a seguir ungiendo estas velas. Pero esta vez lo vamos a hacer con el aceite de rosas. Aquí es donde si no tienes aceite de rosas vas a usar la miel. O sea que haces lo mismo que veas a continuación. Pero con miel. En este caso, como es un aceite, pues voy a usar un poco. Bueno, creo que fue algo considerable. Igual, ungimos desde la mecha hacia la base. De la mecha a la base. De la mecha a la base. Si tú te puedes dar cuenta, estoy ungiendo tres veces. Porque yo le estoy dando el simbolismo en el número tres en cuanto a lo físico, lo mental y lo espiritual. Unge tres veces. O sea, pasa el aceite por la vela tres veces. ¿Por qué simbolizas lo físico, lo mental y lo espiritual? Ahí está. Oigan, ¿saben qué? Un elemento que no mencioné y que es importante es un trapito porque te puedes limpiar las manos. Sobre todo, si vas a usar miel, pues yo creo que hasta te las tendrías que lavar. Pero si tienes algún trapito, te limpias y ya. De cualquier manera, la magia es así. La magia es ensuciarte un poquillo las manos. Y ensuciarte es un decir porque realmente estás incorporando elementos que en su mayoría huelen muy, muy rico. Así que no hay ningún problema. Ay, ¿por qué baja el aceite? Ahora, fíjate bien. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Ya ungimos con el aceite de oliva y ya ungimos con el aceite de rosas o la miel. Estamos dando el simbolismo tanto lo sagrado, porque queremos que esta relación se mantenga sagrada. No sagrado en un nivel obsesivo, sino sagrado en un nivel en donde las bendiciones del universo lleguen a la relación. A eso me refiero. Y el aceite de rosas que nos está simbolizando el cariño, el amor, incluso la pasión. Pero todas estas cosas lindas que suceden en una relación de pareja. La miel simboliza también lo mismo. La miel, pues, elemento básico para los endulzamientos. Pues precisamente el simbolismo es lo mismo, ¿no? Lo dulce, lo bonito, lo rico de la relación. Estamos bañando esta relación con todo ese simbolismo. Pero ahora vamos a bañar esta relación, fíjense bien, con otro tipo de simbolismo. Y para eso quiero la piedra de imán. Generalmente tiene polvito. Si les cae un poco de polvito, pues no importa. Sacamos la piedra y si ya les cayó este polvito que suelta la piedra, aprovechen y utilícenlo. Utilícenlo para hacer exactamente lo mismo. Impregnar a la vela con la piedra imán. La estamos impregnando de imán. El imán, ¿qué simboliza? Simboliza la atracción. Pasa entonces la piedra imán por la vela. Hazlo así con la otra vela también. Listo, devuelve la piedra donde la tengas guardadita. Ya están imantizadas las velas. Por lo tanto, se atraen. El simbolismo que estamos generando es el de la atracción. No porque queramos atraer algo, porque la pareja ya está establecida. Pero queremos que se mantenga unida esa relación. Ahora a continuación, vamos a colocar las velas así. Juntas en medio del recipiente que vamos a utilizar. Yo en lo personal, para que las velas no se caigan, me gusta usar la cera de otra vela para pegarlas. Ahora aquí ya tenemos un simbolismo importante. Todo esto tiene correlación mágica, por supuesto, en la teoría. Pero aquí están ya representados tú y tu pareja juntos. Ahora vamos a incorporar los demás elementos. Y uno de ellos es precisamente la sal. Porque la sal nos está representando protección. Y vamos a utilizarla formando un círculo de sal alrededor de estas velas. Por eso te dije que ibas a utilizar la cuchara. Porque para mí realmente es más fácil hacerlo así. Ahí está. Ya tenemos más o menos un círculo de sal. Que nos va a estar representando, como ya te digo, la protección. Estamos protegiendo a esta pareja. Y aquí encima vamos a incorporar los pétalos de rosa. ¿Por qué? Porque queremos que el simbolismo de la rosa, que es el amor, también rodee a esta pareja. Y de la misma manera, miren, como estas hierbas ya están secas, pues las puedes triturar bien fácil con las manos. Y simplemente formas el círculo de rosas. El movimiento del círculo es hacia la derecha principalmente, que no se te olvide. Tú puedes usar tantas como tú quieras. Y te recuerdo que también pueden ser pétalos frescos. No hay ningún problema. Si son frescos, no es necesario que los hagas pedacitos ni nada. Los pones así, enteros. Pero es importante que dibujes un círculo con una. Y ya el último elemento que vamos a incorporar es la canela. Porque la canela también nos está representando el amor. Pero a la vez nos representa la pasión y también lo sexual. Y no me vas a decir que lo sexual no es importante, ¿verdad? Es una relación de pareja, por supuesto que lo es. Así que vamos a ponerle un poquito de picante a esto. Porque también es importante. Cuando digo picante me refiero porque ya es que la canela es algo fuertecita. No le vayan a poner chile, no mames. No a tu madre. Se me fue. Mucho sexo de aquí. Listo. Listo. Ya casi está completo nuestro ritual. Vamos a juntar lo más que podamos los pabilos de cada vela. Y así lo vamos a encender. Hay hechizos en donde los pabilos se amarran. En este caso no me parece tan necesario. Pero si tú deseas sacarle más punta a las velas, por así decirlo. Puedes hacer eso. Puedes amarrar los pabilos y encenderlos. De cualquier manera en un punto se van a separar. Por eso yo no lo hice. Por eso preferí nada más hacerlo así. Listo. Encendemos juntas. Y si se separan no hay ningún problema. En el transcurso del hechizo vas a ir juntando los pabilos. Poco a poco. No quiero que te preocupes si las flamas se separan en algún punto de este hechizo. ¿Por qué? Porque las velas están juntas. Las velas están pegadas. Están juntas. Y acuérdense que están imantizadas. Es el simbolismo que hace que la relación esté junta. Simple y sencillamente es un plus el querer acercar los pabilos. Pero tú lo puedes hacer. Tú lo vas a ir checando conforme el hechizo se consuma. Acerca los pabilos lo más que puedas para formar una sola llama. Y así se hace este ritual. A ver. Déjenme poner la cámara más angular. Listo. Así más o menos se ve el hechizo. Si se dan cuenta está saliendo mucho humo. Pero ¿saben por qué? Porque nos está pegando el aire acondicionado directamente. Y eso provoca que haya humo. Pero también pueden ver que la llama está bastante alta. Eso es una muy buena señal de hecho. Entonces si tú ves que la llama de tu hechizo es alta como esta. Yo creo que es un buen presagio y que es buena señal. Pero si observas que se mueve mucho o que hay humo. Pues primero analiza si hay corrientes de aire. Porque es lo más lógico. En este caso como les digo. El aire acondicionado nos está pegando un poquito directo. Y por eso es que se mueve tanto. Así que en este sentido no le podemos dar un simbolismo esotérico. Es algo más físico. Pero lo grande de la llama. Si tiene ese simbolismo mágico. Que indica muy muy buena relación. De hecho. Ahora tú puedes dejar el ritual o este hechizo. Un ratito que se consuma por supuesto todas las velas. Pero es importante que lo estés vigilando constantemente. Una. Porque el fuego jamás se deja sin vigilar. Jamás. Y dos. Si los pabilos se empiezan a separar. Tú tienes que juntarlos. Cada vez que se separan. Tú vienes y juntas los pabilos. Para formar una sola llama. Esto es muy importante en este ritual. Por eso tienes que estar vigilando este hechizo constantemente. Y juntar los pabilos. Y formar una sola llama del amor. Oigan pues hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Cuéntenme en los comentarios. Si planean realizar este hechizo. O si ya lo hicieron. Me cuentan por favor como les fue. De mi parte eso es todo. Esto recuerda. Tienes que estar aquí. Cada que se separen. Las vas a juntar. A fin de cuentas. Así son las relaciones. Hay que estar pendiente. Y hay que trabajar en ellas. De mi parte eso es todo. Muchas gracias. Nos estamos viendo en otro video. Recuerden que esto es Macumba. Espíritu y magia. Gracias. 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 Gracias.